Cada día parece que la persona quiere tener menos compromiso y más beneficios con todo. Y esto tiene que ver, cuando digo con todo, es en serio, con todo. La gente quiere trabajar menos y ganar más. La gente quiere más beneficios, menos compromiso. La gente quiere ventaja, pero no quiere responder de manera responsable, valga la redundancia, a eso que le trae ventaja. La gente está tomando atajos para todo, pero hay cosas que no se dan por medio de atajos. Hay cosas que no se dan por medio de atajos. Y nuestra relación con el Señor es precisamente una de esas. El Señor quiere gente que se comprometa con Él. Y cuando en un mundo que carece de responsabilidad y de compromiso, cada vez más Dios encuentra gente dispuesta a comprometerse con Él, entonces Dios también se compromete con ellos. En la mañana de hoy decíamos que Dios quiere que le demos a Él lo mejor. Y a mí personalmente me preocupa ver cómo en este tiempo, aún en las iglesias, ha entrado la corriente de, a Dios no hay que darle ningún sacrificio, porque ya Dios hizo el sacrificio que tenía que hacer por nosotros. Así que Dios entiende que la vida que yo tengo es una vida ocupada, donde yo no tengo mucho tiempo y mucho hago yo con ir de vez en cuando a la iglesia. No es así. No es así. Eso es algo que si se ha edificado en ti, debe ser derribado para que lo que Dios tiene contigo se pueda materializar. Dios no quiere relacionarse con nosotros a vapor. No es por atajo. Él quiere intimar con nosotros. Él quiere que nosotros podamos accesar a ese derecho que tenemos de hijos. De hijos. Hijos que van y se derraman delante de su papá. Y le hablan a su papá y le cuentan a Él cómo les va. Le hablan a su papá y se deleitan en abrir su corazón ante su papá. No trates a Dios como si fuera una cosa, porque Dios es una persona. Es la persona que más te ama. Es la persona que te ha cuidado hasta aquí. Todo lo que tienes, todo lo que eres es por Él. Él ha sido bueno contigo y te da lo mejor de Él cada día. Así que al Dios que nos da lo mejor de Él cada día, no debemos de darle lo que nos sobra. Las migajas de nuestra vida, porque Dios se merece lo mejor. El Salmo 50, verso 5 dice, reúnan a los que me son fieles, a los que han hecho una alianza conmigo, ofreciéndome un sacrificio. Aquí hay un llamamiento muy especial y el Señor no hace este llamado a todo el mundo, sino que dice, reúnan. Reúnan, oiga esto por favor, reúnan a los que me son fieles. Esta es una convocatoria que no es generalizada. No es para todo el mundo, no es para todo el que quiera ir, no. El Señor dice, reúnan a los que me son fieles. Quiero tener una reunión con ellos. Hay algo que tengo que es especial para los que me son fieles. Hay algo que quiero traspasar, quiero pasar, quiero depositar en los que me son fieles. Aún cuando serme fiel no sea fácil. Reúnanme a los que me son fieles. A los que han hecho una alianza conmigo, ofreciéndome un sacrificio. Alianza con Dios. Cuando tú tienes a Dios como aliado, la tierra lo va a tener que ver. Porque la gente que tiene a Dios como aliado, ay Dios mío, tiene el cielo a su favor. Y si usted ha hecho una alianza con el Señor, yo le tengo que felicitar en este día. Porque ha hecho una alianza con el mejor. Todos los hombres de alguna manera nos fallan. A veces nosotros tenemos expectativas muy altas de personas que al final terminan decepcionándonos. Pero el Señor tiene más que darte que tú que pedirle. Y una de las cosas más sabias que tú puedes hacer cuando tú tienes una alianza con el Señor. Es decirle a Dios, cuídame hasta de mí. Cuídame hasta de mí. Cuídame de lo que yo creo que es mejor para mí. Pero que cuando tú lo ves a la luz de lo que tú quieres para mí, lo tuyo es mejor. Y lo mío no se parece. Cuídame de mí. Desbarata eso en mí y haz que se establezca lo que tú escribiste de mí. Quiero una alianza contigo Dios. Que se sepa hoy aquí. Que hacer una alianza con Dios es lo más poderoso que un ser humano en la tierra puede hacer. Hacer una alianza con el Rey del Universo. Con el que más te ama. Con aquel que, ah dice la Biblia, hace todo lo que quiere. Porque todo lo que quiere lo hace el Señor. En la tierra, en el cielo, en los mares y en todos los abismos. Es absolutamente soberano. Es decir, hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere y nadie le puede decir que haces. La Biblia dice que recoge todo el polvo de la tierra con dos dedos de sus manos. Dice la Biblia que las naciones le son como gotas de agua que caen en el cubo. ¿Quién lo aconsejará? ¿A quién le ha pedido consejo? Ay Dios mío. Oh, dice el Señor. Porque mi brazo se extendió. Y lo que yo quiera es lo que voy a hacer. Ese es el aliado que tú tienes. Si eso es algo que a ti te da paz. Entonces, ¿por qué te turbas cuando estás en necesidad? Si eso es algo que tú lo tienes claro. Entonces, ¿por qué se abate tu alma cuando se levanta contra ti gente mortal en la tierra? Déjale el pleito a Dios. Lo voy a volver a decir aquí. Déjale ese pleito a Dios. Dios va a pelear por ti. Dios tiene cuidado de ti. Ay Dios mío. Él sabe lo que necesitas. Déjale el pleito a tu aliado. Dice la Biblia que me reúnan, dice el Señor, a los que me son fieles. Quiero hablar con ellos. A los que han hecho una alianza conmigo ofreciéndome sacrificio. A gente que sabe que yo le doy lo mejor y por ende me da lo mejor de ellos. Quiero hablar con esos que no me dan la migaja. Quiero hablar con esos que se acuerdan de mí a la primera hora de la mañana. Que no salen de su casa sin haberse encomendado a mí. Que entienden. Santo, aleluya. El valor que tiene. Rechazar lo que le gusta para hacer lo que yo le mando a hacer. ¿Alguien está aquí que pueda decir Dios mío? Ayúdame a liarme a ti hoy. ¿Alguien? Dele fuerte ese aplauso al Señor porque Él es fiel. Él es bueno.